El sindicalismo trae muchos beneficios cuando se sabe manejar estos de los soldados. Si tu recuerdas, yo inicié en la comisión federal, fui empleado en la comisión federal, y estuve cuatro años siendo tesorero ahí, después fui secretario general del sindicato de la sección aquí en Bénjamo, que abarcaba en aquel entonces los municipios de Cuerano, Abasolo, Guanímalo, prácticamente hasta Santana, Pastor Ortiz, y me la llevé muy bien. Yo soy muy conciliador, muy negociador, y nunca tuve grandes problemas ni con la empresa ni con los agremiados del sindicato. Supe mediar muy bien, supe trabajar muy bien allí. La gente se va a acordar, los que quedan por ahí se van a acordar de cuando yo fui secretario general, fue con Gustavo Soto, que fue secretario de Trabajo, y era muy mediador. Aquí, obviamente, en la empresa, la gente ni siquiera ha intentado pertenecer a un sindicato, porque somos muy conciliadores también aquí, cuando no necesitan venir a hablar la gente con nosotros, nosotros entendemos las necesidades. Y voy a hablar un poquito de lo que estoy haciendo ahorita, ahorita este, lo que acabo de platicar con todos los gerentes de aquí, tanto los de venta, los de administración, los de personal, que estamos dando ideas, estoy pidiendo mis ideas, para entrar en una fase de trabajar solamente ocho horas, cinco días, cuarenta horas, la semana de cuarenta horas lo que hacen en Estados Unidos. Pero para eso tenemos que ser más eficientes, tenemos que concientizar a la gente, tenemos que automatizar procesos, tenemos que buscar que la gente esté más contenta trabajando, pagando, pagar, es más, obviamente, yo he platicado con ellos, y les he dicho que estamos creciendo, obviamente, en personal y en maquinaria y en vendas. Entonces, no estoy buscando reducir el personal, sino estoy buscando mejorar los salarios de los trabajadores, porque tú te das cuenta, sacas un billete de 500 pesos, y vas al mercado, y en dos por tres se va, lo entiendo perfectamente, y lo siento yo, que de alguna forma, pues estoy en un nivel más arriba, ¿no? Entonces, sí entiendo a la gente, porque yo estuve, vengo de allá de esas filas, de Comisión Federal, del Sindicalismo, yo te dije, güey, 10 años, Secretario General, muy bien me la pasé, me he tratado muy bien los ciudades de Comisión, como los del Sindicato, la he librado muy bien en todos los robos que he emprendido. Entonces, yo creo que entiendo muy bien la postura de la gente, pero no necesitan venir a decirme, porque yo vengo de abajo y los entiendo perfectamente. ¡Gracias!